Buenos días a todos, a todas. Estamos iniciando una nueva semana y un nuevo eje del panel, perdón, mejor dicho, del Congreso de Crisis Mundial y Geopolítica, Pensar y Construir el Multipolarismo y el Pluriversalismo para el Nuevo Orden Mundial, que está organizado por el CIEPE, el Centro de Investigaciones en Política y Economía y el Observatorio Internacional de la Crisis. En ese marco, hoy nos encuentra una nueva mesa donde vamos a estar debatiendo un poco sobre la actualidad y los desafíos de América Latina y el Caribe en la actual conjuntura internacional. Hoy es el primer bloque de esta mesa, después seguiremos a la tarde, pero en el primer bloque tenemos tres ponencias bastante interesantes que van a aportar muchísimo para debatir, estoy seguro. No les quiero meter presión para nada. Y bueno, en ese marco les cedo la palabra a Javier Taibo, que va a estar moderando el panel. Así que todo tuyo. Estás mutiado, Javier. Ahí está. Bueno, primer día a todos. Como sabrán, faltan dos ponencias, pero la voy a nombrar de acuerdo al orden que nosotros teníamos establecido. La primera ponencia iba a ser Liz Marlins Castillo Rodríguez, que no está presente todavía. En segundo lugar iban a estar Dani Vargas Huanca, Guillermo Vaca Calderón, Juan Godoy Caso, William Bobadilla Saavedra y Rondón Vargas. Tampoco se encuentran presentes. Por lo tanto, vamos a arrancar con el primer ponente, que es Hugo Lilli. En segundo lugar le va a seguir María José de Resende y por último Franco Bataglia y Facundo Iglesias. Decirle a los ponentes que van a tener diez minutos para poner su trabajo, sus ideas principales. En caso de que no puedan cerrar las ideas por cuestiones de tiempo que ya sabemos, van a poder retomarla al final de todas las exposiciones cuando les leemos las preguntas que se le hará. Con respecto a las preguntas, decirle a todo aquel que quiera realizar preguntas a los ponentes, la puede hacer a través del chat. Nosotros con nuestra compañera y compañero vamos a ir tomando nota para entonces al final de todas las exposiciones se las hacemos a los ponentes. Cuando va quedando un minuto, decirle a los ponentes que se les estará avisando para que puedan ir cerrando la idea. Así es más fácil seguir. Bueno, como dije, el primer ponente es Hugo Lilli, quien pertenece al Instituto Ideario Artiguista, con sede en Buenos Aires y es profesor en Ciencias Sociales. Su ponencia se titula La integración iberoamericana, una reflexión histórica de cara al futuro. Hugo, si estás ahí, te cedo a la palabra. Bueno, muy buenos días, gracias por permitirme participar. Gracias a todos los que están asistiendo a esta reunión virtual. Mi trabajo básicamente se divide en dos, digamos, ¿no? Tal como el título lo asegura. Por un lado, hacer un raconto histórico de la integración regional iberoamericana desde 1950 en adelante, con bastante breve, digamos. Y finalmente hacer consideraciones geopolíticas, hacer una especie de prospectiva, teniendo en consideración varios aspectos que de pronto durante años no se han tenido en cuenta. Así que básicamente es eso, ¿no? Hacer alguna reflexión histórica de la época de los desreinatos, muy breve también. Y, perdón, fundamentalmente pensar, repensar, digamos, un espacio geopolítico común en función, como digo, de ciertos parámetros que por ahí se han obviado. Tratar de también encontrar el porqué no pudimos hasta ahora vertebrar un espacio geopolítico común. Tiene que haber razones y hay que pensar bien de qué se trata. Algunas endógenas, otras exógenas. Y bueno, a pesar de que se nos viene un 2021 muy difícil, lo digo a nivel mundial, no basta con ver, perdón por la digeración, pero basta con ver la portada del influyente periódico británico The Economist para saber qué va a pasar dentro de no mucho, ¿no? De todo. Me trae, recuerdo, el famoso memorándum de 200 de Henry Kissinger, se va a aplicar todo, sí. Vacunaciones masivas, etcétera, con intenciones, vayas a saber cuáles. Más confinamientos, extrañas pandemias, receteo económico, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo eso, como digo, no podemos los latinoamericanos permitirnos el lujo de seguir perdiendo tiempo, de no poder articular algo como la gente, digamos, ¿no? Algo bien pensado. Lo último, no quiero avanzar demasiado, pero lo último que se ha intentado hacer con un horizonte bastante incierto es ProSur, pero pretenden asemejarlo a Unasur, lo cual me parece un disparate total. Entonces, como digo, hay que repensar algo y, como decimos los argentinos, barajar y dar de nuevo. Esta es mi idea, ¿no? Algunos dicen afirmar lo que ya está, pero lo que está deja mucho que desear. No me quiero extender, prefiero dejarle el lugar a mis colegas, pero ese más o menos es mi trabajo alrededor de eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Hugo. En segundo lugar, María José de Resende, es doctora en Sociología de la Universidad de Sao Paulo, magíster en Sociología de la Pontificia Universal Católica en San Pablo, investigadora de la Universidad Estatal de Londrina e investigadora en áreas de Sociología del Desarrollo y Sociología Política. Su trabajo se titula Los Informes Regionales de Desarrollo Humano, leídos a la luz de los desafíos anunciados por los analistas latinoamericanos Rodríguez y Pablo González Casanova. María, si estás ahí, te cedo la palabra. Estaba desligado, el micrófono. Bueno, agradezco la oportunidad y la posibilidad de estar aquí con todos. Tengo acompañado las mesas desde el primer día del Congreso que estamos aquí realizando. Entonces, agradezco la oportunidad y la posibilidad de discutir esta cuestión dentro de este espacio, en este momento. Entonces, mi trabajo, voy a intentar hablar lo más devagar, así posible, para tornar más claro, digamos así, la exposición. Entonces, mi trabajo, yo venho discutiendo hace algún tiempo, haciendo una investigación acerca de documentos internacionais voltados para la América Latina y yo tengo trabajados, investigados significativamente los relatórios de desenvolvimiento humano, los informes de desarrollo humano, voltados para la América Latina. Entonces, son relatórios de desenvolvimiento humano que pueden ser de carácter mundial, como los relatórios de desenvolvimiento humano globales. Son los relatórios regionales de desenvolvimiento humano, regionales que, en realidad, dicen respecto a continentes, o sea, América Latina, África, Ásia, Leste Europeo, o sea, o continentes o partes de continentes, y relatórios nacionais de desenvolvimiento humano. Neste momento, estoy trabajando con los relatórios regionales de desenvolvimiento humano, que son relatórios voltados específicamente para la América Latina. Y yo estoy haciendo una lectura de estos relatórios de desenvolvimiento humano a luz de las discusiones de la sociología latinoamericana. Entonces, en este trabajo, en este momento, en esta ponencia específicamente, estoy pensando un poco las propuestas, las prescripciones de los relatórios en relación a obra y las prescripciones de dos grandes intelectuales latinoamericanos, que es Rodolfo Stabenhagen y Pablo González Casanova. Entonces, los dos son mexicanos, ¿no? Ainda que Rodolfo Stabenhagen nace en Alemania, pero él fue naturalizado mexicano. Y Pablo González Casanova, por su trabajo, no solo teórico, académico, pero también por su trabajo de militancia, construyendo también diagnósticos y prognósticos acerca de la América Latina. En ningún momento estoy propondo una equalización de estos diagnósticos y de estas prescripciones. O sea, los documentos, los informes voltados para la América Latina, son informes técnicos y con un tipo de preocupación específica, porque ellos son relatórios de las Naciones Unidas y que visan hablar a los Estados Naciones, pero también visan hablar a las organizaciones de la sociedad civil organizada. Entonces, ellos tienen un carácter distinto de las análisis académicas de estos científicos sociales que estoy mencionando, Rodolfo Stabenhagen y Pablo González Casanova. Entonces, una de las cuestiones importantes que me gustaría destacar aquí es que los relatórios de desenvolvimiento humano voltados para la América Latina son feitos por equipes de pesquisadores, de cientistas, en realidad, sociales, economistas. Son varios de nuestros colegas que participan, inclusive, en las feituras de estos relatórios, que ellos son encomendados y encampados, en realidad, por el PNUD. Y lo que levanto como una cuestión central es que estos relatórios de desenvolvimiento humano voltados para la América Latina, aunque ellos tengan preocupaciones significativas con las exclusiones, con la desigualdad, con la pobreza, con la miserabilidad, estos relatórios, por terem una orientación más ampla, más genérica, no apreendan a las singularidades, que son las singularidades latinoamericanas, en lo que dice respecto a la forma de establecimiento y perpetuación de las exclusiones, de la miserabilidad, de los desequilíbrios de poder y de la exploración, en los diversos ámbitos de una parte expressiva de la población, que no tiene, de hecho, se quiere los sus derechos fundamentales y humanos respetados. Entonces, ellos son relatórios que están se ocupando seguidamente de la cuestión de acceso a derechos, de la posibilidad de la población más pobre participar de la vida política, participar de la construcción de demandas, etc. Só que nosotros tenemos una orientación de los relatórios de desenvolvimiento humano que está vinculada a un debate sobre desenvolvimiento, que tiene un tipo de propuesta, de proposición, que se acerca a los problemas, pero sin enfrentar los bloqueos estructurales que imposibilitan, en realidad, la realización de las prescripciones feitas en el interior de los relatórios. Entonces, ¿qué es que nosotros tenemos? Nosotros tenemos, en América Latina, algunos científicos sociales, como Pablo González Casanova, Rodolfo Stavenhagen, Celso Furtado, que ellos tienen demostrado que es necesario, en realidad, compreender quais son, en realidad, los bloqueos que impeden que las propuestas de los informes sean, de hecho, colocadas en práctica. Y un de los debates es que tenemos bloqueos que son bloqueos estructurales. ¿Y cuáles son estos bloqueos estructurales? Son los parámetros que estructuran las sociedades latinoamericanas. Esses parámetros que estructuran, que se traduzem en concentración de renda, concentración de poder, o sea, concentración de terras. Entonces, son parámetros que estructuran esas sociedades latinoamericanas y que servan, en realidad, como bloqueos para que las proposiciones de estos relatórios, de estos informes, sean, de hecho, en realidad, ejecutables por los estados nacionais, o sea, por las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, no estamos, y ni estos autores, el Rodolfo Stavenhagen, el trabajó, en realidad, el fue técnico, o sea, graduado, de organismos internacionais, así también como el propio Celso Furtado, o sea, estos intelectuales no están desvalorizando las investidas de estos informes, pero están llamando atención para la necesidad de que estos informes marquen o asignalen significativamente los aspectos que son los aspectos de la singularidad de estos parámetros estructurales que, en realidad, imposibilitan la realización de estos procesos, de estas sugestiones colocadas por estos informes de desarrollo de la humanidad. Entonces, tenemos ahí una cuestión, gente, que es una cuestión essencial. Y que cuestión essencial es esta? Estos dos pensadores latinoamericanos, ellos trabajan con la siguiente cuestión, o sea, como, en realidad, lidar o propósito construir diagnósticos y prescriciones para, en realidad, la América Latina si no enfrentamos la cuestión que es la cuestión del colonialismo interno. Entonces, tenemos ahí dos cuestiones que son de difícil enfrentamiento por parte de estos informes. Una es el colonialismo externo y otro colonialismo interno. Entonces, sin enfrentar el colonialismo interno y el colonialismo interno y el externo, queda muy difícil hacer los diagnósticos y construir prescriciones o sugestiones para los Estados nacionales, para la sociedad civil organizada, en el sentido de estas mudancias, de estas transformaciones. Entonces, una de las cuestiones básicas que Rodolfo Stabenhagen y Pablo González Casanova levantan es que estas discussiones acerca de cualquier proposición para la América Latina, porque, en realidad, estos autores no están dialogando con estos relatórios. son yo que, en mi investigación, estoy haciendo una investigación sobre los relatórios y colocando estos relatórios en diálogo con las discusiones de estos pensadores latinoamericanos. No son ellos que hacen, en realidad, este debate, esta discusión. ¿Cuál es la cuestión principal que nos estaríamos colocando en esta investigación? Sería, en realidad, que los informes del desarrollo humano exaltan muchas potencialidades y posibilidades de que ocurra en América Latina, por ejemplo, ampliación de participación política, ampliación, digamos así, de los combates a los procesos que serían los procesos de exclusión y etcétera, porén, o sea, hay una dificultad que es una dificultad significativa de realmente llevar adiante estos procesos de construcción de una democracia participativa, de construcción de procesos que serían de procesos de desenvolvimiento humano, sin enfrentamiento del colonialismo interno. ¿Por qué? O colonialismo interno se traduz significativamente en procesos de ultra exploração, afastamiento de que los individuos possan participar de la vida política, el colonialismo interno también se asenta en elementos que son emocionales en el sentido de que los sentimientos de odio con relación a determinados grupos populacionales, a determinados grupos sociales. Então, o colonialismo interno, que es la perpetuación de una lógica de exploración, que es la perpetuación de una lógica que sería una lógica de exclusión, de empobrecimiento, de aprofundamiento das desigualdades, terían que ser, na verdade, ou estar na base de cualquier proposta, de cualquier diagnóstico de mudança na América Latina. Então, por isso que o grande problema é como lidar com os obstáculos profundamente construídos e arraigados no continente latino-americano. Então, a tornar execuível as propostas que seriam as propostas colocadas pelos informes do desenvolvimento humano, seria enfrentar internamente, no âmbito dos diversos países da América Latina, enfrentar, na verdade, as questões que têm perenizado, eternizado, ao próprio colonialismo interno. Então, sem esse enfrentamento, as propostas que seriam as propostas dos relatórios do desenvolvimento humano, eles acabam sendo frágeis. Não que eles não tenham validade, não que eles não sejam importantes, as propostas são importantes, ou seja, toda e qualquer proposta de combate à pobreza, à desigualdade, à miserabilidade, o não acesso a direitos, elas são propostas importantes, porém, elas são frágeis, se elas não conseguem enfrentar uma lógica que seria a lógica do colonialismo interno e do colonialismo externo, que estariam muito arraigados aí na América Latina. Então, nós temos aqui, ou seja, é na verdade uma reflexão a partir de uma sociologia latino-americana que levar adiante um debate em torno desses documentos das Nações Unidas, nós latino-americanos, que coloque a necessidade, por exemplo, de trazer o debate do desenvolvimento humano para, dentro da discussão do chamado étnodesenvolvimento. tanto o Rodolfo Stavenhagen como o Pablo González Casanova, eles destacam que, na verdade, a noção de desenvolvimento ela pode ser uma noção muito genérica e nós podemos intuir a partir da discussão desses dois pensadores que a discussão do desenvolvimento humano ela pode ser também uma discussão muito genérica se ela não trabalha com o que eles estão chamando de étnodesenvolvimento. O que é um étnodesenvolvimento? Um étnodesenvolvimento humano seria pensar o desenvolvimento humano para todos os grupos sociais. Por exemplo, os camponeses indígenas, os camponeses pobres na América Latina, como eles serão alcançados com a proposta de desenvolvimento? Então, de certa forma, a noção de desenvolvimento humano que ainda atravessa os documentos das Nações Unidas, eles são, na verdade, eles têm ainda dificuldade de romper com uma discussão sobre o desenvolvimento que prevaleceu na América Latina após a Segunda Guerra Mundial, quando a América Latina torna-se, como diz o Rodolfo Stavenhagen, tanto um bloco político como um bloco analítico, ou seja, um bloco político de análise de propostas, de proposições, e a partir da década, final da década de 40, início da década de 50, uma série de propostas de desenvolvimento para a América Latina que ela não conseguia se desvencilhar de uma proposta da chamada teoria da modernização, e, de certa forma, nós podemos ainda reconhecer na proposta de desenvolvimento humano, que é a proposta do desenvolvimento humano feita pelas Nações Unidas na atualidade, uma certa filiação à proposta da modernização, da teoria da modernização. Então, o que nós temos aí? Para esses dois autores, a possibilidade de pensar a tematização do desenvolvimento humano seria a partir do chamado etno-desenvolvimento, que leva em conta ou levaria em conta todos os grupos étnicos, raciais, todos os grupos sociais, teriam que ser considerados na possibilidade de que eles fossem, na verdade, contemplados nessa proposta de desenvolvimento. E, para isso, é preciso desbloquear aquelas condições que tornam impossível alcançar as populações mais pobres, digamos, na América Latina. Então, por isso que a comparação, ou seja, ler os relatórios do desenvolvimento humano à luz da teoria social latino-americana faz com que nós tenhamos a possibilidade de enxergar profundamente as proposições desses documentos e de que forma elas conseguem ou não tocar naqueles elementos, digamos, mais profundos, aqueles elementos mais dificultadores da construção desse processo de desenvolvimento. Então, as Nações Unidas, desde o final da década de 40, ela tem tomado a América Latina como um bloco político e também como um bloco analítico no qual, ou seja, se propõe uma série de saídas e etc. E a grande dificuldade é como se desvencilhar de uma proposta que ela é uma proposta que não considera as multitemporalidades que estão vigentes no continente, ou seja, o continente não é formado por uma única temporalidade, ela é multidimensional, qualquer processo, temos grupos sociais que vivem em temporalidades multidimensionais. Então, uma perspectiva de desenvolvimento humano que tenha qualquer resquício da teoria da modernização pensa a mudança e o desenvolvimento humano dentro de uma perspectiva diretiva, evolutiva, linear ou multilinear e pensando a partir do étnodesenvolvimento é levar em conta as multitemporalidades e todos os elementos justapostos que constituem em elementos importantes para entendermos os processos possíveis de mudanças que nós pudéssemos construir na América Latina. Então, o outro ponente, o Hugo, que disse, que fez a sua discussão antes da minha fala, ele levanta uma questão, nós não podemos esperar, algo tem que ser feito, e aqui, ou seja, uma proposta, por exemplo, do étnodesenvolvimento, esse tem que ser feito levando em consideração as multitemporalidades, os tempos justapostos, o étnodesenvolvimento e como incorporaríamos a todos de fato na América Latina a esse processo que seria a esse processo de desenvolvimento humano que tem sido destacado desde 1990 pelos documentos globais, pelos documentos nacionais e pelos documentos por continente que as Nações Unidas têm produzido, ou seja, e têm tentado influenciar as políticas postas em práticas aí na América Latina. Então, gente, já deu o meu tempo, eu vou parar por aqui para que a gente possa fazer aí as nossas discussões em seguida. Muito obrigada pela atenção de todos os participantes e é um grande prazer realmente estar nesse evento, nesse momento aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Maria, muito clara a tua exposição. Vamos a ir a a última ponência, que são Franco Bataglia, estesista na licenciatura em Geografia da Faculdade de Humanidades e Ciências da Educación da Universidade da Plata, e Facundo Iglesias, professor de Historia de Geografia, egresado da Faculdade de Humanidades e Ciências da Educación da Universidade Nacional de La Plata e Doctorado em Geografia. Su trabalho se titula É viable uma agência espacial latino-americana? Aportes para o debate e reflexão no CELAC. Franco e Facundo, se estão aí, cedo a palavra. Bom, muitas graças, Javier. Olá a todos e todas. Bom, como bem disse o o presentador Javier, nosso trabalho se titula É viable uma agência espacial latino-americana? Aportes para o debate e reflexão no CELAC. Um pouco o que nos empurrou a fazer este trabalho é, a partir da decisão de México, quando assume a presidência pro-témpore da CELAC, a comunidade de Estado latino-americano e caribeiros, em aras de articular as agências espaciales em um espaço em comum. Há pouco, há um mês e meio, mais ou menos, no nove de outubro de 2020, se firmaram as bases de uma declaração que é o passo previo à materialização de uma agência espacial latino-americana. Bom, agora lhe dou a palavra a Facundo que lhe vai contar um pouco como trabalhamos. Bem, em relação a o que estava dizendo Franco, o trabalho tem como objetivo central analisar, obviamente, como é algo muito novedoso, muito novo, analisar a possibilidade da creação de uma agência espacial na região da América Latina e do Caribe no marco da CELAC. Como disse Franco, no ano de 2020, surge uma ambiciosa iniciativa por parte de México com a ideia de criar uma agência espacial regional que tenha como objetivo integrar e potenciar as atividades desenvolvidas por as agências espaciales da região. No nove de outubro de 2020, no contexto da CELAC, os cancilleres de México e Argentina firmaram as bases para uma declaração para fundar a agência latino-americana e caribeña do espaço, a ALCE. O objetivo principal desta declaração é a incorporação das nacionais que conformam a CELAC e sejam incluídas dentro da ALCE dirigidas por os três países mais avançados neste sector agroespacial, que é Argentina, Brasil e México. o que suponemos que generaríamos um salto tecnológico qualitativo em materia espacial na América Latina. Basicamente é o eje do trabalho. Agora eu vou fazer algumas apreciaciones para fazer um marco contextual do que estamos falando. A CELAC está integrada por 33 países e se configura como um projeto político estratégico materializado en febrero del año 2010. Neste caso, a CELAC aparece como un bloque regional e posee muchas posibilidades reales de configurar un agencia latinoamericana e caribeña del espacio como unificadora de un plan estratégico de integración e desarrollo agroespacial que sea mancomunado e que permite un soberanía e un desarrollo sostenible. Si bien a CELAC se intenta producir en un espacio desfavorable como todos sabemos por la fragmentación la heterogeneidad las asimetrías políticas económicas y sociales que tiene América Latina y el Caribe también se marcan en una época de integración y se pueden dar ejemplos como la UNASUR el ALBA etc. Desde la declaración de la cumbre de la CELAC en México de 2010 se acordó un desarrollo de un programa de trabajo en varios ámbitos y líneas de acción uno de esos ejes o uno de esos ámbitos era la cooperación y el desarrollo en ciencia y tecnología por lo tanto se marcó la creación de esta agencia espacial en base a esa declaración y esa cumbre de la CELAC bien con el fin de generar o en base a la necesidad de una soberanía regional en esta línea en este eje que es la industria agroespacial y los servicios agroespaciales y frente al avance de actores externos se impulsó la creación de diferentes mecanismos que hacen posible esta integración y que esta integración desde nuestro punto de vista incrementaría los lazos de interdependencia y mejoraría los índices de intercambio de América Latina y el Caribe y por otro lado también se puede proyectar la estructura de los liderazgos que tiene Brasil México y Argentina en el escenario regional bueno ahora Franco va a comentar de manera un poco más puntual en que está Argentina México y Brasil mayormente en lo que vendría a ser la industria agroespacial si bueno como decía Facundo nosotros seleccionamos estos tres casos particulares México Argentina y Brasil dado que son los tres países más avanzados en la actualidad en lo que es la industria agroespacial la producción tanto de cohetes lanzadores de satélites y lo que es la producción propia de satélites tanto de comunicaciones como de observación bueno hay una similitud entre estos tres países debido a que bueno a partir de la década de la década 60 y hasta la actualidad han han sufrido digamos han atravesado un recorrido bastante traumático en términos de volatilidad es decir han atravesado altibajo digamos la institucionalización de las agencias espaciales tanto en Argentina como Brasil y México se dan en la década de los 60 bueno acá en Argentina con la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales en Brasil con la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales y en México con la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales bueno Argentina el caso de Argentina es muy particular porque para decirlo en crioso lo que se hizo en Argentina la verdad que le sacaron agua a las piedras porque Argentina es el único país de la región con la capacidad propia de producir satélites geostacionarios con lo que conlleva esa envergadura bueno Argentina también ha sido pionera en lo que es ensayos de vectores hacia la atmósfera Argentina ha lanzado a fines de los 60 en el marco de experimentos biológicos ratones y monos lo que ha convertido en el cuarto país en lograr este cometido junto a la Unión Soviética Estados Unidos y Francia y bueno después lo que fue la creación de INVAP en Bariloche fue lo que motivó la producción de satélites primero la serie SAC satélite de aplicación científica conjuntamente con la NASA que bueno nosotros no lo trabajamos en el trabajo va a haber redundancia pero en Argentina hubo un acontecimiento muy importante que marcó un antes y un después que fue el misil Cóndor que fue desactivado luego de constantes presiones o cohesiones ejercidas por Estados Unidos y ahí bueno nace la CONAI que es la actual agencia espacial nacional Brasil tuvo fue uno de los primeros países en el mundo en tener sus satélites de comunicaciones obviamente comprados en el exterior al igual que México México también fue uno de los pioneros ya en la década de los 80 tenía satélites de bandera propia pero comprados en el exterior Argentina lo que es satélites de comunicaciones los satélites de comunicaciones orbitan a 36.000 kilómetros de altura como para que se den una idea y lo que hacen es enviar y remitir enviar datos ya sea para telefonía para televisación para lo que es el rubro de las telecomunicaciones bueno en Argentina se empezó a dar en los 90 con la operación de la empresa Nahuel Sa bueno lo que nosotros habíamos planteado es que sí se puede llegar a es una excelente iniciativa la que se da a partir de la Cancillería de México y de Argentina de lograr una agencia espacial latinoamericana que la verdad sería magnífico debido a que bueno tenemos un caso concreto y muy exitoso que es la agencia espacial europea que hoy en día junto con la NASA están digamos posicionadas como primeras en el mundo debido a sus desarrollos tanto satélites científicos de observación meteorológicos de comunicaciones y la verdad que poder llegar a materializar este espacio común esta agencia latinoamericana la verdad que sería interesante y más teniendo en cuenta que bueno por ejemplo Argentina cuando llevó adelante el ARSAT el satélite ARSAT que es un satélite de comunicaciones que logramos lanzar dos que solo solamente ocho países han logrado este acontecimiento lo tuvimos que lanzar desde la Guayana francesa del centro espacial Curú que es bueno es una colonia de Francia ahora bien por qué digo que sería muy interesante porque Brasil posee el centro de lanzamientos Alcántara que está en el estado de Marañado y tiene una posición geográfica muy importante porque está muy cerca del Ecuador recordemos que para lanzar satélites geostacionarios se tienen que lanzar desde la latitud o lo más próxima a la latitud cero es decir desde la línea del ecuador y el estado de Marañado tiene la particularidad de estar muy próxima al a este paralelo digamos al sur de la Guayana francesa lo que nos brindaría un escenario muy interesante para aunar las potencialidades para explotar las potencialidades que tienen tanto estos tres países como diversos como los demás países de la región porque recordemos que Venezuela y Bolivia han logrado más allá de que le compraron los satélites geostacionarios comunicaciones a China a la compañía espacial estatal China digamos tuvo la voluntad política de llevarlo acá hoy tienen unos segmentos en la superficie terrestre bastante avanzados a diferencia de otros países como por ejemplo Chile ni siquiera tiene agencia espacial tuvo una historia bastante similar a la de Argentina con sus altibajos actualmente tiene una organización civil Uruguay muy incipiente Paraguay también lo mismo Perú está un poquito más avanzado en ese sentido y bueno en Centroamérica no hay mucho pero Venezuela Bolivia Argentina Brasil y México creemos que están un paso adelante y efectivamente nos parece que son como los estados que podrían apuntalar este desarrollo en el marco de la integración regional de una agencia espacial en común bueno ahora le dejo la palabra Facundo bien como decía Franco o como para cerrar la ponencia o sea quería dejar como abierto al debate a una reflexión obviamente teniendo en cuenta que esto es algo muy nuevo no no hay mucho para trabajar y por lo tanto tratamos de hacer un como un estado de la cuestión para que se pueda debatir y ahondar un poco más en estas temáticas sin duda la CELAC constituye un esfuerzo lo habla real en la búsqueda de una nueva integración en Latinoamérica y en el Caribe obviamente hay que tener en cuenta como digo no es algo desde el punto de vista propositivo pero sí hay que tener en cuenta que el regionalismo latinoamericano y caribeño tiene una compleja realidad y no resulta fácil encontrar un espacio que logre superar todas las fragmentaciones y heterogeneidades y que creo que la idea es mantener este enfoque y tratar de superar los modos y términos de intercambio que se han venido dando hasta ahora y creo que la oportunidad de avanzar en la creación de una agencia espacial latinoamericana en los marcos de la CELAC es una ocasión innovadora para en términos de superar esta prerrogativa de integración y generando soberanía desarrollo y beneficios reales a la región también como decía Franco creo que Argentina Brasil y México pueden ser la punta de lanza para buscar coordinar un proyecto común y estratégico que logre avanzar en el desarrollo científico y tecnológico latinoamericano creo que estamos en presencia de una probabilidad de integración por medio de una salida totalmente inédita para nuestra región porque realmente la integración en términos agroespaciales es algo totalmente inédito en la región y bueno dejo abierto el debate realmente es una incógnita porque es algo muy nuevo y seguramente serán materia para futuros trabajos y que se puedan estudiar la problemática y ver qué pasa con esta agencia espacial y hacia dónde va esta agencia espacial y cuál es el camino de esta agencia espacial latinoamericana no sé Franco si quiere agregar algo más Sí, bueno como para cerrar y como dijo Facundo recién al ser algo muy nuevo digamos esta declaración se firmó hace un mes y medio digamos estamos recién adentrarnos en el tema y claramente va a ser nos va a demandar futuras investigaciones pero quería mencionar para cerrar que de llegarse a concretar podría abrirse un nuevo paradigma debido a que las agencias espaciales latinoamericanas están muy sujetas a la NASA digamos constantemente los administradores de la NASA hacen visitas por la región constatando a ver qué tipo de desarrollo se están haciendo así que bueno estaría estaría digamos sería ideal llegar a a ver cómo cómo podría actuar esta agencia espacial latinoamericana como para romper con esta lógica de estar dependiendo de las decisiones que bajen desde Washington y hay numerosos casos de de intromisiones a las agencias espaciales de México Brasil y Argentina mediante la embajada de Estados Unidos que bueno eso quedará para otro trabajo así que bueno muchas gracias muchas gracias Franco y Facundo muy buenos su trabajo en general con esto darles las gracias por compartir estos trabajos con nosotros la verdad nos hace sentir orgullosos con su presencia a continuación voy a leer algunas preguntas que fueron haciendo en el chat así que primer pregunta dice señor Hugo Lili ¿cuál sería el vínculo que tendría la nueva estrategia de integración y desarrollo que plantea para América Latina y el Caribe con las vías de comunicación ya sean fluviales aéreas terrestres y marinas bueno primero pido disculpas yo interpreté que primero iba el resumen y después la ponencia por eso hablé rápido al principio pero no importa voy a empezar a contestar las preguntas como ponía ahí en el chat es una asignatura pendiente todo en este continente muy bueno lo que expuso Facundo y Franco en eso inspiré un opúsculo que escribí hace 10 años atrás integración iberoamericana una asignatura pendiente todo está pendiente y las vías de comunicación como dijo ahí un tal Orlando Adudicio que le agradezco la pregunta es otra de las tantas cuestiones inconclusas ¿cierto? corredores bioceánicos que duermen en el sueño eterno por ejemplo alguien me puede decir la presencia de IRSA ubican IRSA iniciativa para la infraestructura latinoamericana pero eso está fue pergeñado por el Banco Mundial y lo que pergeña el Banco Mundial va contrario a los intereses de cualquier zona del planeta por lo tanto eso no debe tenerse en cuenta esos son vías de comunicación más directas para sacar la mercadería más rápida espoleada previamente eso no se puede tener en cuenta tenemos que pensar con nuestro cerebro y no considero ajeno hacer rutas rodoviarias ferroviarias aéreas a pesar de que ahora hay una problemática con eso marítimas en función de nuestros intereses cito por caso un proyecto que duerme el sueño eterno desde 1941 la gran hidrovía y lo orinoco Amazonas Río de la Plata algo absolutamente viable bueno todavía lo estamos esperando eso y imagínense ustedes lo que sería eso previo a hacer estudios ambientales y demás el beneficio que le daría a todo el subcontinente poder tener una vía de comunicación como esa que es como la del Mississippi en Estados Unidos hasta les diría yo que eso porque eso cambiaría los fletes cambian la cotización de las materias primas porque manda la bolsa de Chicago porque ellos tienen una hidrovía gigante entonces imagínense que bueno ahí alguien preguntaba cuáles son los impedimentos de integración regional exógenos y endógenos no le debe hacer ninguna gracia a Estados Unidos que Sudamérica tenga una vía de comunicación como la que acabo de mencionar cuando podría hacer tambalear el tablero mundial cotizando la bolsa de San Pablo o la de Caracas o la de Buenos Aires me refiero a cereales y así y sucesivamente como dije los corredores bioceánicos están por verse todo todo muy atrasado no sé si había otra por ahí si Hugo ahí ya te la leo otra era de María Rodríguez y dice Hugo ¿cuáles serían las activas actuales que debería encarar Latinoamérica con respaldo al futuro de la política mundial? ¿te la leo de nuevo? no la estoy leyendo esperame un segundito María Rodríguez si de pandemia y pospandemia esa es la pregunta no 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 ah perdón vamos atrás acá está ¿cuáles son las alternativas? si 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 ahora la encontré perdón ¿cuáles son las alternativas que debería encarar con respeto al futuro del político bueno hay que vertebrar sin ninguna duda María Rodríguez un 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 común que podría ser CELAC aprovechando que acá los colegas hablaban pero yo no sé si CELAC está tan avanzada como parece yo ayer leía porque estaba estuve con problemas personales no pude meterme lo que debería estaba viendo el último acta de CELAC es de mil de 2017 si no me equivoco ¿no? la última reunión en República Dominicana y qué pasó entre el 2017 y el 2020 o yo busqué mal ¿no? pero abarcativamente CELAC está perfecta y una integración como bloque iberoamericano tiene que ser de México hasta la Argentina incluyendo el Caribe ¿verdad? el tema es que hay muchas otras cuestiones la aeroespacial que mencionaban acá los colegas muy linda la ponencia y muchas otras cosas que bueno que políticas comunes referentes al narcotráfico a la seguridad alimentaria políticas en fin agrarias educativas que haya homologación no digo directa pero semidirecta entre títulos universitarios moneda común pasaporte hay tantas pero tantas cosas que quedaron por verse yo creo que UNASUR fue uno de los proyectos más interesantes que tuvo la región y lamentablemente porque se venía perfilando muy bien por supuesto que le faltaba incluir América Central y el Caribe pero qué casualidad que cuando ya se estaba consolidando y estaba empezando a tener peso específico varios de los gobiernos de los países integrantes cambiaron de rumbo hacia la derecha digamos usando términos anacrónicos y después empezaron a alejar de ese bloque para mí ese cambio de gobierno no fue casual para mí fue una bomba directa a UNASUR al día de hoy alguien me preguntaba por ahí qué posibilidades tiene UNASUR y casi ninguna se quedaron tres países o dos entonces pretendieron reemplazarlo como dije al principio con PROSUR lo cual es un disparate porque eso dista mucho digamos PROSUR de sus principios fundantes de lo que fue UNASUR y fuera tan parecida para qué cambiaron cambiaron con otro objetivo los gobiernos de turno así que bueno esa es mi respuesta contesté dos en una me preguntaba ahí Gerson que posibilidades tiene UNASUR yo la veo bastante remotas lamentablemente muchas gracias Hugo por favor al contrario hay una pregunta para María recente que dice considera que organismos regionales en Latinoamérica pueden contrarrestar los bloques estructurales bueno la verdad nos tendríamos que agradezco la pregunta Sergio excelente excelente cuestión que usted está nos colocando principalmente diante do momento actual que nosotros estamos viviendo y pensando en los organismos internacionales de modo general y pensando también los organismos regionales no caso digamos digamos dos organismos internacionais que son digamos no somente regionais nos encontramos una serie de problemas con relación a la posibilidad de ellos combaternos o contrarrestar en los bloqueos estructurales ¿no? Mas digamos así ellos tienen sido en la posibilidad de la guerra una expectativa una perspectiva una esperanza de que algunos organismos regionales o internacionais o sea que no sea solamente para la región de América Latina tengan alguna posibilidad de indicar caminos en el sentido de combater los bloqueos estructurales punto de vista digamos así das organizaciones intergovernamentales ahí digamos los organismos internacionais nos hemos visto que hay muchos limitadores ¿no? muchos fatores limitantes para que ellos combatan digamos así los bloqueos estructurales vejam por ejemplo la cuestión de las unidades aún que las unidades sea sí un organismo internacional da mayor importancia envergadura no pós guerra ¿no? o sea solo se tornó posible en la medida en que no colocase la posibilidad digamos así de invadir las llamadas soberanías que serían las soberanías nacionas entonces las unidades como un de esos órgãos con varias agencias si pensamos a FAO si pensamos a OIT si pensamos o PNUD distribuído en varios países digamos así de la latina tenemos ahí un indicador de varios diagnósticos y prescripciones de como no tivesse nada a decir no tivesse como hacer ninguna proposta entonces a su pregunta con relación a posibilidad de estos organismos internacionais digamos combaterem los bloqueios estructurales es muy difícil entonces por eso que yo considero que la propuesta de varios socios latinoamericanos de que internamente tenemos que construir propuestas o prescripciones de políticas que possan combater los bloqueios estructurales son más realistas digamos así entonces en este caso estos organismos como usted está diciendo organismos regionales si terían más condiciones de combater de contrarrestar estos bloqueios estructurales entonces terían más chances de organismos regionales como citado por Hugo o Hugo faz esa referencia ahí na sua fala como caso da UNASUR ou seja qual é a possibilidade desses organismos regionais se aterem mais as especificidades locais as especificidades as necessidades de fato das diversos países da região latino-americana e uma coisa importante dizer né gente ou seja todos esses organismos tanto internacionais como organismos regionais eles têm que ser vistos como um espaço político de luta interna enorme né ou seja não é algo fácil também do ponto de vista dos próprios organismos regionais vejam o caso do próprio MERCOSUR né ou seja são muitas disputas que se colocam no âmbito desses organismos internacionais e desses organismos regionais então nós temos que vê-los né ver esses organismos regionais ou internacionais como espaços abertos de luta política e a possibilidade ou não né deles resultarem em melhor forma de combater os bloqueios estruturais ele está na verdade na possibilidade de reverter os chamados desequilíbrios de poder na América Latina né ou seja há um desequilíbrio de poder na América Latina que ele é brutal se nós pegarmos nacionalmente os diversos países vemos quais são os segmentos os setores sociais que podem participar da contenda política então sem o combate né dos desequilíbrios de poder fica muito difícil mesmo os organismos regionais que eles consigam de fato contrarrestar ou combater de fato esses bloqueios estruturais né minha análise vai por esse caminho obrigada pela pergunta Sérgio pela questão Muito obrigada Maria Outra pergunta para Maria e Hugo pero veo que Hugo se acaba de ir vai estar presente a tarde na segunda parte por tanto Maria outra pergunta para vos e diz com respeito a realidade da pandemia e pós-pandemia qual seria a postura política a nível de integração regional de encarar América Latina y el Caribe Realmente Marina essa pergunta é uma pergunta que nós temos que nos fazer a todo momento em vista dos caminhos que tem tomado aí o processo da pandemia me parece que sozinhos os países latino-americanos terão muita dificuldade realmente tanto com relação a pandemia porque nós estamos agora vivenciando uma ampliação dos contágios uma ampliação do processo pandêmico já em economias bastante digamos fragilizadas pelo contexto da pandemia economias já fragilizadas pelas crises econômicas que nós estávamos assistindo na América Latina vem a pandemia e ainda dificulta mais agrava ainda mais me parece que seria digamos no pós-pandemia uma oportunidade a partir desses organismos que tem realmente uma preocupação em encontrar saídas viáveis para o continente de integrações regionais cada vez mais fortes no sentido de criar formas em que do ponto de vista econômico do ponto de vista social do ponto de vista político nós tenhamos possibilidade de enfrentar as diversas dificuldades que virão com certeza a partir ou seja nesse período pós-pandêmicos ou seja com certeza as economias estarão combalidas as economias estarão destroçadas o desemprego estará digamos assim em nível enormes altíssimos ou seja nós já temos dados e indicadores por exemplo das próprias Nações Unidas com relação a situação pós-pandemia o relatório do desenvolvimento humano o informe do desenvolvimento humano agora de 2020 vai se referir o modo como a pandemia vai na verdade bloquear qualquer possibilidade de expansão do desenvolvimento humano desenvolvimento humano pensado no âmbito da renda do emprego do acesso a direito de melhorias educacionais de melhorias a trabalhos decentes de combate a trabalhos escravos e trabalhos que não são trabalhos digamos assim que acessa direitos etc então nós temos já indicações de organismos internacionais vinculados a Nações Unidas que teremos grandes problemas porque desde 1990 vínhamos caminhando no sentido de que alguns países faziam e tinham algumas melhorias tinham alguns câmbios melhores no processo do desenvolvimento humano já tínhamos problemas desde a década de 2010 quando as economias começam a dar sinais de dificuldades e em seguida temos o processo pandêmico temos a pandemia ou seja me parece que saídas sozinhos saídas isoladas para os países latino-americanos nós teremos dificuldades sim mas nós teremos chances se nós pudermos construir políticas que de fato nos integre nos integre toda a América Latina com possibilidade de diálogos políticos com possibilidade de construir digamos assim redes que seriam redes também da sociedade civil porque me parece que em nenhum momento a sociedade civil se fará tão importante a sociedade civil organizada daqueles que querem sociedades mais justas sociedades digamos assim com melhor distribuição de renda distribuição de recursos melhores políticas sociais e que o Estado rume de fato para atender as necessidades dos mais empobrecidos e daqueles que sofrerão mais ainda pela condição da pandemia então me parece que sozinhos nós não teremos possibilidades então será um momento pós pandemia de que repensemos de fato né as diversas formas de colaboração na América Latina e de colaboração acadêmica de colaboração econômica colaboração política para que possamos de fato construir aí possibilidades e tenhamos expectativas de não sucumbirmos à miserabilidade à pobreza absoluta e total no continente latino-americano então nesse momento nós podemos dizer nós temos sementes né para que essas sementes tenham digamos vingue torne possível dar frutos me parece que um evento como esse né ou seja do CIEP que nós estamos tendo é da maior importância e provavelmente tenhamos vários outros eventos dessa natureza para que possamos trocar ideias para que possamos levar esse debate para o âmbito da sociedade civil organizada né para o âmbito do estado para que possamos de fato interferir na construção de possibilidades que seriam possibilidades de lutar contra os efeitos que são os efeitos dificílimos que a pandemia e o pós-pandemia né estará presente aí como um grande desafio para toda a América Latina né para todo mundo e para a América Latina em particular que seriam muito obrigada Maria excelente tu resposta tem uma pergunta para Facundo e Franco que diz poder enumerar quais seriam os aportes concretos de México e Argentina na agência espacial bem a ver Franco por aí se pode responder também essa pergunta com uma materialização concreta que já há por exemplo entre Argentina e Brasil em termos de cooperación mas bem Franco se queres o desenvolve um pouco mais sim a ver México a verdade que o caso de México é muito interessante porque tem uma uma indústria aeroespacial muito importante que está materializada digamos em uma em uma em uma em uma que é a federação da indústria aeronáutica e espacial no sentido os mexicanos estão um pouco mais avançados em termos de organização de fato têm clústeres territoriales no sul no centro e no norte de México pero sim creemos que México e Argentina e Brasil são os que históricamente o demuestram desde o siglo XX desde o mediado do siglo XX que han desenvolvido e consolidado suas atividades espaciales o caso que dizia Facundo é Argentina atualmente está desenvolvendo um satélite bautizado Sabiamar que por sua sigla significa Satélite Argentino Brasileño para a Informação do Mar Este satélite nace de um convenio entre a Agencia Espacial Brasileña e o INPE o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales de Brasil e a CONAE a Comissão Nacional de Actividades Espaciales a Agencia Espacial Nacional de Argentina Este satélite tem aplicações nas cuencas hidrográficas e hidrográficas todo o que é océano ríos lagos que também é único no mundo não há país que desenvolve este tipo de tecnologia Estos satélites Sabiamar é uma flota digamos que está composta por o Sabiamar 1 e o Sabiamar 2 o 1 está a cargo de Argentina o está construindo Argentina de hecho alguns componentes se desenvolvan aqui na cidade de La Plata onde eu vivo em o Instituto Argentino de Radioastronomia que queda no Parque Pereira e na Ola e que en realidad este satélite lo tendría que haber construído Brasil pero que pasa como mencionaba Facundo en el marco en el contexto teórico digamos digamos hay una superposición de intereses políticos y bueno lo que conocemos lo que fue la llegada de Bolsonaro un pouco obligou a que Argentina se comprometiera a producir el 1 y supuestamente Brasil va a producir el 2 pero la verdad que todavía no hay señales claras de que Brasil tenga en mente o en horizonte producir el satélite número 2 lo que si es una certeza que Argentina está avanzando en el Sabia Maruno y está próximo a lanzarnos y no es el año que viene en el 2022 lo que muestra un claro ejemplo de que se puede llegar a concretarse una agencia espacial latinoamericana y caribeña porque hay infinidades de casos no solo Argentina y Brasil también México tiene convenios con países de Centroamérica Panamá Costa Rica lo que es prestación de servicios de imágenes satelitales Argentina tiene también millones con un montón de países con Chile con Brasil con Uruguay Argentina es el país más avanzado lo que es hace poco lanzamos el Saocom 1B desde Cago Cañaveral que para que se den una idea es un satélite que opera en banda L que solo dos países en el mundo tienen este tipo de satélites uno es Japón y el otro es Argentina como para que se den una idea este satélite tiene una dimensión de 35 metros cuadrados es decir es un monoambiente es la verdad que es un salto cualitativo cuantitativo fenomenal no solo a nivel regional sino a nivel nación como ya les decía tiene la capacidad de operar el banda L que penetra dos metros de la superficie terrestre y como para que se den una idea detecta barcos o embarcaciones o portaaviones estadounidenses en el mar de China o sea tiene hasta ese nivel de detalle muchas gracias vamos a la siguiente pregunta también para usted y dice ¿qué obstáculos existen para dar de realizar en conjunto con México y Brasil una industria espacial? bien creo que mucho de esa respuesta la planteó María recién en la exposición creo que la potencialidad de América Latina para avanzar o sobre o superponerse a a a cualquier tipo de bloqueo cualquier tipo de intento de desintegración o poder extremo y creo que la industria agroespacial si bien a ver por ahí en relación a lo que decía Hugo si bien la CELAC nosotros estudiamos la industria agroespacial o la posibilidad de una agencia espacial latinoamericana en el marco de la CELAC porque uno de los ejes de integración que tiene la CELAC va por ese lado de innovación y tecnología pero la CELAC tiene otros ejes obviamente como narcotráfico economía cultura un montón de otros ejes que también hacen o sea no solamente que la CELAC apunta a esta línea la idea de nosotros era demostrar o plantear que era algo bastante interesante tratar de unificar criterios o tratar de superar esas diferencias en el marco de una agencia espacial con lo que refiere la industria agroespacial y más en América Latina es un hito bastante importante y relevante poder llevar adelante un proceso de integración a partir de una agencia espacial que creo que es muy superador desde el punto de vista de los marcos de intercambio que se tienen en América Latina mucho de lo que dijo María creo que va también en esa línea creo que es la integración y la fortaleza que puede llegar a tener América Latina y en el marco por ejemplo en este caso de la CELAC creo que y una de las líneas que plantea la agencia espacial latinoamericana es tener una soberanía en comunicaciones en satélites en telecomunicaciones que parece que no pero es muy importante y muy relevante en la actualidad es muy fundamental en la región y bueno y claramente se ve en Estados Unidos como decía Franco tratando de meterse en las diferentes agencias espaciales en los diferentes proyectos en ver hacia dónde van esas agencias espaciales en ver la tecnología que están llevando a cabo o sea siempre hay y creo que conformar una agencia espacial mancomunada creo que va a generar una mayor fortaleza en términos de obtener esa soberanía en este caso aeroespacial que se está buscando en América Latina no sé si se respondió a la pregunta Sí, sí muchas gracias Facundo hay otra pregunta también para ustedes es de Sergio y dice ¿por qué Estados Unidos impidió desarrollar el misil Cóndor? Bueno y Franco le interesa mucho ese tema así que lo lo puede desarrollar Bien, sí Bien el Cóndor fue un parteaguas en la historia espacial argentina el Cóndor nace luego de luego de la derrota en la guerra de Malvinas a partir de un grupo díscolo digamos por decirlo una forma de la fuerza aérea este grupo tenía el objetivo de llevar adelante la construcción de un misil de mediano alcance este misil denominado Cóndor Cóndor 2 el Cóndor 1 se había fabricado antes se había ensayado anteriormente nace del plan de satelización nacional en el año 1979 a ver ¿por qué se paralizó el desarrollo? Bueno hubo constantes presiones primero durante el gobierno de Alfonsín hubo un intento de lanzarlo desde Chubut no me acuerdo el pueblo pero estaba en la costa de Chubut de hecho hay imágenes que muestran la base de lanzamiento muy precaria pero pero muy interesante resulta que misil bueno se estaba produciendo en Fala del Cañete obviamente que se estaba llevando todo de forma secreta porque había intromisiones de la agencia espacial israelí y de la NASA y de la británica se hacía bajo la superficie terrestre y el emisice se llevó a construir ¿qué pasó? cuando estaba de viaje desde Fala del Cañete en Córdoba que eran aproximadamente unos 20 kilómetros de Córdoba capital cuando estaba viajando desde Córdoba hacia Chubut levantó el teléfono el embajador de 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 Inglaterra en Argentina llamó a Dante Caputo que era el embajador perdón el canciller argentino y le dijo que de ninguna manera podíamos llevar a cabo el ensayo de este misil este misil tenía combustible sólido cuando hablamos de combustible sólido sólido nos referimos a que tiene usos bélicos tanto civiles como bélicos pero más está orientado a lo bélico ahora bien Alfonsín sacó unos Ricardo Alfonsín perdón Raúl Alfonsín que fue presidente de Argentina sacó tuvo bastante interés en seguir adelante con este desarrollo más allá de las presiones ejercidas por Inglaterra porque él tuvo en cuenta que la fuerza aérea tuvo un papel bastante crítico en lo que fue la guerra de Malvinas a comparación de lo que fue la Armada y el Ejército y tuvo muchos decretos de índoles secretos y confidenciales en pos de seguir con el desarrollo de Cóndor ahora bien el Cóndor durante los 80 y los fines de los 80 siguió hasta que bueno en los 90 asumió Menem y hubo una tríada por decirlo de alguna forma entre Guido Ditela que era el canciller conocido por su célebre frase relaciones carnales con Estados Unidos bueno Menem Vitela Herman González en defensa y aunque Herman González fue uno de de los que estuvo a favor de continuar con el con el desarrollo de Cóndor y luego estuvo Cavallo que fue que estuvo a la cabeza digamos con Terence Tothman que fue el embajador en Argentina entre 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 Cavallo que primero fue canciller y después ministro de Economía entre Cavallo Guido Ditela y Terence Tothman fueron los principales digamos lobistas para que se cancele el proyecto del misil Cóndor 2 el misil Cóndor 2 se cancela en el 91 y ahí nace en el decreto 9 de 95 la CONAE que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales una vez que se cancela el misil Cóndor que lamentablemente tuvo este desenlace fue una especie de el origen de la CONAE de Toma y Daca por decirlo de alguna forma es decir lo que dijo la NASA es yo te dejo desarrollar actividades pacíficas como los satélites que fabricamos la serie SAC satélite de aplicación científica y los AOCOM a cambio de que vos canceles el proyecto Cóndor bueno en el medio hubo un montón de tratados del MTCR el descontrol de misiles de largo alcance pero sí ahí digamos fue el puntapié de la subordinación de la CONAE hacia la NASA y como para cerrar les recomiendo a los que son de Argentina y a los que no hay un libro de Santiago Donner que se llama Wikileaks que ahí le dedico un capítulo completo al físico Conrado Garoto ahí se puede ahí pueden leer pueden entender claramente el lobby y la injerencia que hay de Estados Unidos en Argentina en sociedades espaciales muchas gracias Franco prosigo la siguiente pregunta hecha por María Resende para Franco y Facundo y dice ¿no podría la viabilidad de una agencia espacial en América Latina conducir a la expansión significativa de la aplicación de los recursos públicos en los sectores militares? Sí en relación a lo que dice María creo que bueno una de las posibilidades de llevar adelante una agencia bueno como decía Franco recién una agencia agroespacial en Latinoamérica tiene como se ve la posibilidad de avanzar en tanto en términos económicos en términos de recursos humanos en términos de recursos industriales en términos bueno no sé si a lo que hace de referencia María es si la creación de una agencia latinoamericana puede llegar a tener alguna cierta incidencia en términos militares la pregunta va por ahí realmente por lo que se ha leído por las experiencias que se viene llevando a cabo por las agencias espaciales de cada país no creo que vaya hacia esa línea pero bueno recién esto es algo muy nuevo muy nuevo tengamos en cuenta que es de este año no sé cómo va a ser el desarrollo cómo va a ser la integración sino que es una idea una idea sólida pero no deja de ser incipiente porque es algo muy nuevo pero creo que para poder entender o responder esa pregunta creo que hay que ir a el desarrollo que ha tenido cada agencia espacial por ahí por separado y hacia el proyecto que pueden llegar a tener en términos conjuntos creo que si analizamos a cada agencia espacial de forma separada las líneas hacia donde va el desarrollo aeroespacial no van hacia lo militar en sí si bien tiene muchas aplicaciones más que nada para no sé satélite para la producción agraria satélite para seguridad en los mares satélites para detectar un montón de cuestiones tiene un montón de aplicaciones y creo que la utilización conjunta va más apuntado hacia otra línea u otro eje más que para lo militar pero bueno es algo muy nuevo no te sabría decir de acá al futuro hacia dónde puede llegar a avanzar pero no sé no sé Franco si tiene algo más que agregar no me parece que está más dirigido hacia el uso y aplicación pacífica que lo militar de hecho no hay ningún proyecto bueno no sé si siempre así pero dudo que haya algún proyecto de la envergadura de un satélite militar pero la verdad que no no creería sino más bien está apuntado y orientado hacia lo pacífico lo que son como decía Facundo satélites meteorológicos o satélites para no sé medir la la precipitación en la superficie terrestre no sé si respondí María a lo que estabas planteando sí gracias respondió sí muchas gracias Franco Facundo prosigo a otra pregunta esta vez de Gerson Zambrano que dice la propuesta de una agencia espacial en el marco de la CELAC es propicia para generar un diálogo constructivo en relación con nuestra postura asociada a qué ciencia y a qué tecnología son necesarias para América Latina y el Caribe por otro lado esta iniciativa compromete estudios multidisciplinarios de integración a todos los niveles qué consideraciones han asumido ustedes al respecto bien sí bueno lo que por ahí lo que planteé en la reflexión final yo creo que la integración desde una industria aeroespacial o de una agencia aeroespacial latinoamericana creo que desde mi punto de vista no solamente generaría una integración latinoamericana sino que generaría o superaría los marcos de intercambio que estamos teniendo hasta ahora o por ejemplo en una línea superaría en lo que en los marcos de intercambio y le daría mayores índices de desarrollo mayor mayor soberanía mayor aplicabilidad a las a las a las herramientas que pueden brindarnos el uso de satélites en la región para llevar adelante los procesos de integración económica también por otro lado porque la aplicación y la utilización de satélites en la región permitirían mejorar muchísimo del punto de vista económico del punto de vista político del punto de vista de seguridad creo que va más que nada por ahí la idea de una agencia espacial me parece no solamente innovadora sino superadora del punto de vista de la integración que viene teniendo América Latina hasta ahora pero bueno también como le decía María recién es algo muy nuevo y que hay que ver hacia dónde va hacia dónde apunta por lo menos la la incipiente o que se hayan puesto de acuerdo o que se haya creado o está en vista crearse una agencia espacial latinoamericana creo que es una buena noticia más que nada como decía Franco recién en ir hacia adelante en avanzar en producir valor en producir recursos humanos producir tecnología innovación que es lo que te da el nivel de desarrollo realmente pero bueno no sé si qué más decía la pregunta si sigo por ahí más adelante decía por otro lado por otro lado esta iniciativa compromete estudios multidisciplina integración naturales sí bueno eso es fundamental la multidisciplina la interdisciplina en la creación de industria satelital es fundamental bueno acá se puede ver en la CONAI por ejemplo el otro día estábamos el otro día con Franco cuando estábamos hablando de eso realmente es es sumamente necesaria la interdisciplina en la creación de una industria de la industria espacial y una agencia espacial porque tenés un montón de puntos a tratar a cubrir que estamos hablando de un proyecto de un proyecto de integración tanto hacia la agencia espacial hacia adentro de cada país como en el marco de la integración sí sí la multidisciplina es en todos los niveles y en todas las escalas claramente como dice acá la pregunta pero bueno todavía estamos recién analizando las posibilidades de llevar adelante una integración de una industria agroespacial y una agencia espacial latinoamericana hay que ver cómo se va desarrollando pero yo creo teniendo en cuenta como decía recién las particularidades de cada país la multidisciplina y la interdisciplina es fundamental para llevar adelante un proceso un proyecto de lo espacial claramente gracias Facundo hay otra pregunta también para ustedes de el vano Pieruzzi que dice ¿cuánto presupuesto de inversión se requiere para desarrollar la agencia espacial latinoamericana y del Caribe independientemente de la NASA? bueno la verdad que al ser algo muy muy reciente no hay digamos recién se firmaron las bases el paso previo para concretarse la agencia espacial así que todavía no hay nada presupuestado no sé por lo menos no ha salido ninguna noticia en torno al financiamiento al presupuesto en sí pero bueno estos tres casos que seleccionamos nosotros tiene su correlación en el presupuesto es decir tanto Argentina como Brasil como México son aquellos países que más presupuestos destinan a las actividades espaciales obviamente que nunca vamos a llegar a alcanzar a la NASA en cuanto a presupuesto porque la NASA tiene un presupuesto que equivalente al PBI de Uruguay pero creemos que se puede llegar a hacer algo interesante sin mucho presupuesto porque Argentina lo ha demostrado a partir de una voluntad política y una decisión soberana hemos venido se ha logrado la producción de la serie SAC que costaba cuatro satélites que los cuatro se hicieron conjuntamente con la NASA pero la materia gris los FIER los principales componentes los puso Argentina bueno Brasil también tuvo su desarrollo que no demandaron tanto presupuesto la serie SVERS que costó cuatro que se proyectó en seis satélites que se llevaron a cabo con China también el 70% lo financió China y el 30% Brasil así que creemos que con la voluntad política se puede llevar adelante una agencia espacial más allá del presupuesto Muchas gracias Franco hay una pregunta hay una pregunta de María Rosso para los ponentes el que quiera responder dice ¿cuáles han sido y son los mayores impedimentos para la integración latinoamericana? el que quiera tomar la palabra Franco Facundo o María yo voy a hablar algo sobre esto una 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 así María dificultosa para la integración latinoamericana yo acredito que sea la verdad las dificultades políticas pelas cuales tiene pasado el continente latinoamericano al longo del século XX y principalmente en la segunda metad del século XX torna se quase que impossível construir processos de integração latinoamericana sem uma expansão de participação significativa por parte da sociedade civil organizada e nós tivemos em vários momentos na América Latina na segunda metade do século XX muitos processos ditatoriais qual que é a característica principal dos processos ditatoriais é impedir a participação política é impedir a construção de processos políticos participativos é impedir na verdade a construção de agendas e a construção de pautas na verdade que sejam viáveis para esses processos de integração então no meu entender a dificuldade de construção de uma democracia mais participativa onde ampliar-se de fato a voz ampliar-se de fato as agendas colocadas pela sociedade civil organizada a dificuldade de uma relação entre o Estado e a sociedade civil de fato onde o Estado fosse reconhecido pela sociedade civil na verdade como aquele espaço onde você pudesse de fato dialogar construir demanda e construir a possibilidade de que esses Estados se dirigissem rumo ou seja em direção a possibilidades que seriam possibilidades mais integrativas então as consequências digamos assim dos regimes ditatoriais na América Latina eles podem ser lidos Maria como uma das dificuldades uma das consequências vem para essa dificuldade de integração latino-americana ou seja uma integração que fosse de fato voltada para os interesses coletivos que levasse em conta os direitos individuais e os direitos coletivos dos povos ou seja então a ausência de uma democratização de fato que levasse em conta a participação os direitos os múltiplos direitos fundamentais humanos e que também levasse em conta a possibilidade de que os direitos individuais os direitos coletivos prevalecessem porque uma integração latino-americana nós temos que levar em conta a multiplicidade de povos que nós temos na América Latina porque senão seria sempre uma integração pelo alto uma integração de alguns segmentos de alguns setores e uma parte vai ficar digamos assim distante desse processo de integração então é a construção de uma outra lógica na verdade ou seja que a lógica de uma integração participativa de diminuir os déficits democráticos de possibilitar a participação política o acesso a direitos e que nós também pudéssemos nos conhecer melhor na América Latina ou seja porque integrar pelo alto por por alguns setores somente ou seja dos setores das classes médias dos setores preponderantes dos setores militares essa integração não vai resolver digamos os problemas que nós temos do ponto de vista das desigualdades da pobreza da miserabilidade etc então teria que ser uma integração por uma outra lógica mais democrática mas efetivamente baseada num estado de direito democrático é assim que eu vejo essa dificuldade digamos assim para esses processos de integração aí na América Latina muito graças Maria por tu resposta um gosto Franco Facundo se quer agregar algo eu queria agregar estou totalmente de acordo com o que disse Maria creo que nos marcos de integración como decía Maria hai ou falta uma mirada a o que vendría a ser um pouco mais profunda em relação a as problemáticas puntuales que existem em cada país no marco de democratizar e levar adelante o processo de integración creo que não há uma mirada ou que permite uma apertura à sociedade civil a incorporação de esos marcos de integración estou totalmente de acordo queria fazer uma aclaração por aí do ponto de vista do que nós estábamos trabalhando que é a agência agroespacial que os marcos que imposibilitaram ou que imposibilitam também esta integración ou que estariam por aí obviamente temos as problemáticas internas que há dentro de cada país em termos de os projetos de gobierno que existen e que isso por aí seria uma limitante do ponto de vista de onde ou quais serão os pontos centrales para realizar uma integración no marco de agência agroespacial porque os projetos que se llevan a cabo para cada país creo que para agência agroespacial creo que tienen que ir hacia una línea o apuntar o tener un horizonte más o menos similar por aí creo que pode llegar a ser una problemática en los marcos de integración de agência agroespacial y por el otro lado creo no sé Franco que opto por menos toda una agencia personal agencia agroespacial para para Estados Unidos es un tema muy visible creo que va a van a aparecer creo bastante en línea la idea de llevar adelante una soberanía espacial por fuera o dejando de lado las prorrogativas planteadas por Estados Unidos creo que va a generar algunas discusiones bastante interesantes pero bueno lo que digo lo digo desde el punto de vista que estamos trabajando nosotros pero no estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba María exactamente va por ahí de igual manera coincido plenamente con Facundo y María la integración digamos es el mecanismo fundamental y como decía Facundo el tema de las visiones políticas geopolíticas que tiene cada país también a veces dificulta el hecho de ponerse de acuerdo para converger en un espacio en común pero bueno también como decía Facundo es un tema muy sensible para Estados Unidos porque el hecho de llevar adelante una agencia de lo espacial y me remito a lo que dije en la presentación del trabajo es un tema rompería digamos con ese paradigma de estar subordinados sujetos o dependiendo de las órdenes de Estados Unidos porque también recordemos que la industria de lo espacial no solo son satélites sino también son cohetes vectores y misiles no solo cohetes que lanzan satélites sino también misiles y los misiles como todos y todas bien sabemos tienen un uso bélico y ahí radica la sensibilidad y el interés y la intromisión de Estados Unidos Brasil creo que está me parece que a nivel regional creo que está a la cabeza de lo que es el desarrollo de misiles y cohetes y Argentina lo satelital por eso vuelvo a plantear que el escenario es extraordinario porque Brasil al tener un desarrollo científico y tecnológico bastante considerable tener una base espacial cerca del Ecuador tener un desarrollo preponderante en materia misilística y Argentina al tener un desarrollo interesante en satélites hace un escenario increíble para 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 suplir o para cumplir esta iniciativa ambiciosa en el marco de la selana muchas gracias franco al parecer ya no hay más preguntas decirle al que quiera hacer una pregunta directamente a los ponentes se le puede habilitar el micrófono vamos a esperar a ver si hay alguien que quiera preguntar algo más y mientras tanto darle las gracias a maría franco facundo por sus trabajos excelentes por compartir con nosotros su conocimiento la verdad nos pone orgulloso con su presencia darle las gracias a mis compañeros del comité organizador que hicieron también todo esto posible y decirle nuevamente a maría que mil disculpas por lo ocurrido se nos va de las manos muchas veces no podemos evitar esto digamos pedirle mi más sincera disculpas por lo ocurrido y muchas gracias de nuevo por su participación y conocimiento es común hoy en Brasil también ocurre esta invasión de site en muchos momentos con dificultad mismo de hacer el control entonces no se preocupe yo compriendo perfectamente lo que se pasó está todo bien si me deja agregar algo más que me parece interesante porque creo que alguien del chat planteó algo lo lo vi así al pasar que me parece interesante mencionar que nosotros por ahí lo íbamos a incorporar al trabajo pero por ahí lo decidimos dejarlo como para otro trabajo porque merecía una revisión un poco más creo que me parece interesante en este marco de la creación de una agencia espacial latinoamericana incorporar como decía ahí una de las personas que escribió en el chat la importancia y relevancia de llevar estas problemáticas a la escuela a las universidades para generar tanto esta discusión como recursos humanos también necesarios para como decía también una de las preguntas en el campo de la multidisciplina y la creación de no solamente una agencia sino otros marcos de integración también pueden existir como decía María parece es muy interesante incorporar y llevar a la población civil estas problemáticas y que puedan tener otro marco de discusión o otra escala de discusión no solamente que quede en el marco de o en la escala de integración o en otros marcos mucho más macro sino que que se lleve a otros espacios de debate de discusión de problematización de estas temáticas creo que es muy importante y muy relevante tanto esta por ejemplo como no sé la discusión ambiental también es interesante las discusiones económicas bueno creo que es muy interesante llevar adelante de hecho acá en Argentina la CONAI tiene o no franco tiene una ha intentado llevar adelante estas problemáticas al aula tiene bastante trabajo ha hecho otras posiciones didácticas que llevan esta discusión al aula a la población y que puede llevar adelante una discusión que incorpore a otras a la población a estos debates que son por ahí quedan alejados que afuera de la escala de discusión pero que sería muy interesante nada más quería agregar eso porque lo vi medio ahí a la pasada y me parece muy interesante quizás es un futuro trabajo vamos a ver gracias gracias Facón y bueno si un futuro trabajo lo esperamos de nuevo así que ya pueden ir preparando el trabajo para el año que viene bueno sin más nada que agregar más que darle las gracias de nuevo se los paso con Agustín que le va a contar lo que vendrá algo bueno sumarme a las felicitaciones de Javier la verdad me parecieron hiper interesantes las tres ponencias y también me pareció hiper interesante las preguntas que fueron surgiendo a partir de las exposiciones me parece que en ese sentido agradecerles a ustedes a los ponentes y también a los asistentes que hacen a este espacio a este espacio de debate y que es un poco uno de los objetivos que nos trazamos cuando pensamos en el Congreso darles las gracias nuevamente y nos vemos hoy a las 16 horas horario Argentina para el segundo bloque de esta mesa van a entrar con el mismo link así que bueno los esperamos a todos y a todas y nuevamente muchas gracias un abrazo grande y nos vemos a la tarde bueno gracias a ustedes saludos bueno muchas gracias nos vemos a la tarde chau gracias